El mejor aceite de oliva del mundo se produce acá en Mendoza, con nuestras aceitunas variedad Arauco. Además, surgió algo muy importante, muy interesante para todos nosotros los que fabricamos aceite de oliva, que es la identificación geográfica. Es un sello de calidad con el cual nosotros podemos certificar que los aceite de oliva de Mendoza, que poseen este sello, son auténticos, son de buena calidad, son certificados y que fueron cuidados desde la finca hacia el envase y hacia el consumidor. Muchas instituciones trabajaron, y sobre todo el INTI, que nos ayudó con los avales de inicio para tomar este proyecto y con los análisis finales para poder otorgar estos sellos de calidad. Y esto abre una vidriera enorme para la producción de aceite de oliva de calidad de Argentina. Y esta aceituna, nuestro Arauco, para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.